Procentric V Dentro de las tres soluciones de comunicación que ofrece LG, Procentric V tiene un portal de bienvenida personalizable con la posibilidad de incluir un vídeo corporativo y el logo del hotel. Facilidad es contar con un partner único que te ayude a gestionarlo todo. Dentro de lista de funciones, Procentric V ofrece un menú idiomas. Y una guía de canales única que además te permite añadir hasta 8 canales personalizables con vídeos corporativos. Información del hotel e Información general son dos menús personalizables con posibilidad de configurar 8 pestañas en cada uno. Cada pestaña puede tener hasta 5 páginas. Puedes añadir plantillas de información o mapas de localización a esas páginas, además de tener información sobre el tiempo de la zona. Los otros botones son Ver televisión, Despertador, Ayuda. Configurando la hora del checkout general del hotel, la televisión se reajusta automáticamente a los valores predeterminados. Procentric V se trata de un sistema que te ayuda a configurar todas las televisiones del hotel desde un único dispositivo, sin necesidad de cambiar la infraestructura del hotel y de fácil manejo, mediante un portátil e internet. Procentric V. Todo lo que tu huésped y tu hotel necesitan. Contacta con nosotros.